Vuelve a mí, vuelve a mí. ¿Esta tela no sirve? ¿Esto está echado a perder? ¿Está podrido? Pero, patrón, toda la mercancía siempre tiene seguro. Le tienen que responder. Claro. Claro que... que me van a responder. Esos hijos de la fregada. Me van a escuchar. Hola, Amelia. Perdón. No te vi. Yo sí te vi. Te voy a besarte con Dios. Y lo que quiero que hagas es que me contactes ya con los textileros esos. ¿Me estás oyendo? Sí, señor. Les estoy tembrando, no me conteste a esa gente. Hay alguien que la está esperando. ¿Es en serio, Rosy? Sí, señora, ella no me quiso hacer caso. ¿Es en serio? ¿Cuántas veces vamos a discutir eso? Yo no tengo tiempo para nadie, menos ahorita, por Dios. Perdón, ella no me quiso hacer caso. Yo creo que para mí sí. Carly. Rosy, déjanos solos ya, por favor. Con permiso. Por favor, sí. Su mujer se está revolcando con mi esposo. ¿Qué está pasando un día? Se me cae la cara de vergüenza. Pero sí. Hay algo entre él y yo. Me enamoré. Sé que es una locura. Yo estoy casada, él tiene una historia complicada, pero no va a pasar nada más, no podemos. Usted no sabe ni siquiera quién es mi esposa. Su esposa Amelia se está revolcando con el padre de mi hija. No tengo tiempo para todas estas estupideces. Por favor, váyase. Si no quiere que... Soy la mujer de Diego, el empleado de doña Amelia en la fundación. Ahora sí quiere oírme, ¿no? Su esposa y mi esposo nos están engañando. Imagíname lo que estás pensando de mí. No, no, para nada, para nada. Yo no te estoy buscando. Al contrario, yo sé que... Yo sé que mi mano te... te ha pagado muy mal. Te ha hecho mucho daño. A lo mejor se merece que le pagas con la misma moneda. Pero... al fin del día... No. No. Esto no lo había planeado. Te lo juro. Intenté que no sucediera, pero... Tu hermano y sus constantes desprecios, ausencias. Y Diego apareció. Yo no soy nadie para juzgarte. No soy nadie para decirte que está bien o que está mal. Le aseguro que todo el tema de mi despido es una gran injusticia. Todo lo que dijo Violeta son mentiras. Está bien, Rosendo. Dame un par de días y te prometo que lo vamos a solucionar. Se lo agradezco mucho, señora Italiana, porque la verdad yo le he dado los mejores días de mi vida a esta empresa y con mucha discreción. Jamás le dije a nadie quién era realmente el señor Santiago. Soy leal. Sí. No olvidamos que nos ayudaste. Serás recompensado por eso. Muchas gracias, señora Italiana. Con permiso. Es en serio que piensas recompensarlo, ¿no? ¿Qué tanto sabe ese hombre? Lo suficiente como para hacer que Santiago vuelva a buscar el verdadero culpable de la muerte de Alicia. ¡Pá! ¿Qué onda, hija? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, pá? ¿Todo bien? Requete bien. ¡Qué bueno, hija! Euge, me consiguió una chamba en el almacén. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Así me gusta, hija. Que nada te detenga, que seas capaz de seguir adelante, aunque seas sola, no importa. ¿Ahora? ¿Cómo que sola? ¿Si te tengo a ti? Bueno, pues, es un decir, hija. Lo que pasa es que me encanta que seas independiente, que te puedas valer por ti misma y... y que sepas que siempre estoy orgulloso de ti. Siempre. A ver, pá. Últimamente no me gusta nada cómo me estás hablando. No sé si soy yo, pero todo me suena a despedida. ¿Estás enfermo, pá? ¿Yo? No, pero qué enfermo ni que nada. No, hombre. Lo que pasa es que es la edad y ya sabes que cuando uno se está poniendo viejo, pues, te pones medio achacoso. Pero no, todo está bien. No pasa nada. ¿Eh? Tan chula mi hija, tan bonita. Hermana, ojalá que Fausto me pueda ayudar con... con sus amigos los policías en Ciudad Juárez. Sí, yo... yo voy a hablar con él. ¿Sabes? Yo te quería preguntar qué piensas hacer. Cuando nasca el bebé, ¿tienes en mente hacerte una prueba para saber si es hijo de Fausto o de Jacinto? No sé. Fausto está tan entusiasmado con lo de ser papá que me da cosa quitarle la ilusión. Bueno, pero le tienes que decir. A ver, Fausto ha sido muy buena persona con nosotros. Ay, ya. Fausto, Fausto, Fausto. Todo el mundo se preocupa por él. Ni que fuera un santo. Nuria, justo cuando pensaba irme con él, me lo mataron. Entonces sí pensabas irte con él y no me lo dijiste. Mira, mis... mis sentimientos cambiaron. y no te puedo explicar por qué... por qué no me lo entenderías. No, 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 supongas así. Solamente quería saber qué ibas a hacer. Pero cambia esa cara. Ya. Mira, aprovechando que estás aquí, vamos a... a empezar a hacer los controles con el ginecólogo. Yo te voy a acompañar a todo eso ahora que no tengo trabajo. ¿Y estás pensando en buscar otro trabajo? Pues la verdad estaba pensando en comprarme una maquinita de coser. Y no sé, hacer vestidos, mis propios diseños y tratar de venderlos. Así poco a poco, pues, juntar un poco de dinero para buscar a mi bebé. Hijo de tu madre. Después de muerto me tienes trabajando de más. Ya quedaste, compa. Y no te puedes quejar porque hasta cómodo te ves. Que Dios te bendiga. No me gusta verte bajoneado, papá. Ay, hijita, no pasa nada. Si todo fuera siempre risas y chistes, la vida sería muy aburrida, ¿no crees? Pues si tú lo dices. Entonces... Te dejo porque tengo que hacer unas cosas. Ándale. Pero prométeme que vas a estar bien. Oye, está bien, no pasa nada. Ándale. Váyase tranquila. ¿Eh? Que Dios me la bendiga. Carmen... Oye, ¿sabes si te alegro de mi papá? Es que, no sé, lo veo bien raro y me tiene preocupada. No, no sé nada, pero si quieres te averiguo. Por favor. ¿Crees que Carmen es tonto o qué? Está dando color, güey. Sí. A ver, les tienes que decir la verdad. A ella y a Ros. Compa, necesitas ayuda. Ya te dije, Chalo. ¿Averiguaste algo de la operación o no? No. Bueno, sí. Fui al seguro público y chas y me operan, pero... Ah, pues esa es buena noticia, ¿no? Hasta dentro de seis meses, mano. Me llevo. A ver, compa, necesitamos dinero. Se puede pedir en internet y Carmen nos puede ayudar con eso. No le voy a decir a nadie. Ni a mi hija, ni a nadie. ¿Cuántas veces te lo voy a decir, Chalo? Esa es mi bronca y yo sé cómo lo voy a arreglar. ¿Está listo? Está bien, pues. Chula. Hola. Qué buen gusto. Qué bonita tela. No sé, ve que tú tienes un gusto refinadísimo. Y justamente por eso traigo una mercancía de importación a unos precios. No, no es que sea una cosa. Mira, yo quisiera que tú te probaras y lo mejor el método de pago. Luisa, yo me encargo. Ayúdame con la caja, por favor. Otra clienta. Mamá. Ya te dije que no puedes venir a vender tus cosas aquí. Me vas a meter en una bronca. Ya, no estoy haciendo nada. Y no te quiero provocar ninguna bronca. En realidad, yo vine a hablar contigo porque tengo una preocupación, un problema. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué tienes, mamá? El Ray. Ay, hija, es que... Mira, antes, él todo el tiempo me hablaba del matrimonio, de él y yo juntos para siempre toda la vida. Y después de que nos reconciliamos, ya no he vuelto a mencionar el tema, nada. Mira, tú misma dijiste que te querías esperar un tantito por lo de Esmeralda. Sí, y más ahora que podría estar Andrés en el gabacho. ¿Pero eso qué tiene que ver con nosotros? Con nuestra comunicación, con la emoción. Él está muy raro. El Chalo debe saber. Ellos son compas y se cuentan todo. Le voy a preguntar al Chalo. ¿En serio? Muchas gracias. De nada, mamá. Gracias. Lárguese, por favor. No estoy para escuchar chismes baratos. ¿No le importa que su esposa sea una zorra? Cuidado. Última vez que usted va a llamar zorra a mi esposa. ¿Me oyó? ¡Rosy! Acompáñe a esta mujer. Si es posible, no se vuelva a aparecer por aquí. Y conste que estoy de su lado. Si usted quiere ser un ciego, haya usted. Tranquila. Yo me saco sola. Perdón, señor. No, perdón, no. Acompáñala. Asegúrate que se vaya. Sí, sí. Con permiso. ¿Ese tipo quién era? Nadie. Los estúpidos textileros que me recomendaste me vieron la cara. Me estafaron. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero qué pasó? Que todo es culpa tuya. ¿Mía? Sí, tuya. Tú me dijiste que eran de confianza. ¿Y qué hice yo? ¿Te creí? ¡70 millones de pesos, Liana! Por Dios, tirados a la basura. A ver, tú mismo la investigaste y todo estaba bien. A ver, cuando yo los conocí en Nueva York me parecieron serios y te los recomendé por los precios que manejan. ¡Pues claro! ¡Claro! ¡Venden tela podrida! ¡Por eso venden barato! Bueno, pero eso tiene solución, ¿no? Te reponen las telas y listo, total. Tú aseguras de la mercancía, Braulio, ¿no? Ese beso que viste fue la despedida. Diego y yo entendimos que por el bien de nuestros hijos tenemos que separarnos. Lo siento, yo... Te entiendo un poco. La verdad, yo sé lo difícil que es tener que dejar ir a la persona que uno ama. Yo lo sé. Sé que te estás dando una oportunidad con Liana, pero no es justo que la ilusiones si sigues enamorado de Nuria. Amélia. Yo no estoy engañando a nadie. A nadie. Liana sabe perfectamente lo que siento por Nuria. Se lo he dicho. Solo intento... Darme una oportunidad de enamorarme de ella. Eso es todo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Vas a hablar con Braulio? ¿Vas a contar lo que pasa con Diego? Sí. Yo te amo. Pero... nos tenemos que separar. Llegamos. ¡Hola! ¿Y ahora qué te traes? ¿Por qué esa cara? Deberías estar feliz. Ya lograste lo que querías. Mamela y yo terminamos. Oh... Qué bueno. Ahora ninguna lagartona le va a quitar a mi hija el amor de su papá. No metas a Danita en esto, por favor. Aquí la ex estuvo friegue, friegue, friegue. Fuiste tú. Pero no voy a regresar contigo. Ni en sueños vamos a estar juntos, Celia. Y tú ni en sueños pienses que vas a volver a estar con la zorra de Amelia. Ahora que su marido sabe que ustedes le pusieron los cuernos, igual hasta la mata. ¿Qué hiciste, Celia? ¿Qué hiciste? La, 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 la. ¡Rai! ¡Ey! ¡Rai, no! ¡Ey! ¡Rai! ¡Rai! ¡Ay, no! ¡Rai! ¡Tía! ¡Carmen! No me hagas esto, Rai, por favor, no me hagas esto. ¡Rai! 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 ¡Rai!